Hola chales, estamos aquí en ProCiclinManager 2021 en la serie de Lineo Granadier en la Vuelta a España en el episodio número 9. Antes de empezar este vídeo os voy a decir la estructura del mismo. Primero vamos a hacer un poquito de spam, luego vamos a ir con la previa y por último nos vamos a centrar en el gameplay. Y en el spam deciros que si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones, compartirlo con vuestros amigos y si no visteis el resumen de la octava tapa de la Vuelta a España, pues ahora mismo os dejaré una etiquetita. También deciros que por supuesto que las fuentes que utiliza para hacer este vídeo pues están en la descripción. Una vez que hemos hecho la parte del spam, pues nos vamos a centrar en la previa que bueno, primero os voy a presentar la etapa. Hoy toca una jornada de 188 kilómetros desde Puerto Lumbreras hasta el Alto de Beréfique. Y bueno, una vez dicho esto, pues vamos a analizar la etapa con el perfil de ProCiclinStack. Como estáis viendo los primeros 19 kilómetros y medio, pues son con tendencia descendente hasta la localidad de Huercal de Obera y a partir de ahí hasta llegar a la localidad de Lijar, pues básicamente es un valle con tendencia ascendente. Ahí nos encontramos el primer puerto del día, que es un puerto de segunda, que es el Alto de Cuatro Vientos, que como estáis viendo tiene 10,6 kilómetros al 3,6%, que sobre todo me voy a quedar con 2 kilómetros, que son duros, que es donde está la dureza de este puerto, que son del 1 al 2 al 8,5 y luego del 9 al final, que ya veis que son las rampas más imponentes de este primer puerto del día. Luego digamos que están en una zona de falso llanas y luego hay una bajada y a partir de ahí hasta empezar la subida al siguiente puerto, pues ya veis que siempre es con tendencia ascendente, incluyendo el sprint intermedio de Tijol. A partir de ahí pues encuentran el puerto del Alto de Collado de Venta de Luisa, que por supuesto es un puerto que vamos a analizar, que ya veis que roza los 2.000 metros de altitud, que tiene exactamente 1.958 metros y como veis nos vamos a centrar en las rampas más duras. En los dos primeros kilómetros, pues sobre todo me voy a quedar del 1 al 2, que tiene el 8,1% y luego del 9 al 12, que tiene una parte dura que ya veis que es al 7,6, 6,9, 6,4 y la parte más dura del puerto, pues esta, se encuentra del kilómetro 16 al 22, que ya veis que el primer kilómetro, o sea del 16 al 17, pues es al 9,4. Luego del 17 al 18, pues es lo más duro con una pendiente media de un kilómetro en el 11%, luego 9,1, 9,6, 6,9, 7,2 y a partir del kilómetro 22 al final, pues ya veis que la dureza del puerto pues baja bastante, aunque ya veis que están a punto de llegar a la barrera de los 2.000 metros de altitud. Luego pues evidentemente llega una bajada bastante larga, no sabría decir los cuantos kilómetros, pero ya veis que se encuentran un repecho de 1,7 kilómetros al 6,4%, lo otro repecho de 1,9 kilómetros al 7,2 y luego viene el penúltimo puerto de la jornada, que es un puerto de tercera categoría, que está bonificado con 3, 2 y 1 segundo con el que pase, o sea por el que pase primero, pues ahí se llevará 3 segundos y así sucesivamente hasta llegar al tercero, que solo se llevará un segundito. Vamos a analizar el puerto de esta tercera categoría, que sobre todo lo más duro pues son los dos primeros kilómetros, que ya veis que el primer kilómetro está al 6,1 y el segundo al 7,7 y a partir de ahí pues viene una bajada de aproximadamente varios kilómetros y ahí empieza el alto de Benefique, que como estáis viendo pues es un puerto de categoría especial bastante imponente. Ya veis que el primer kilómetro pues es de lo más flojito del puerto, porque es al 5,5 y del 1 hasta el 5, básicamente los 4 kilómetros siguientes pues es la parte más dura del puerto, porque es al 9,1, bueno 2 kilómetros seguidos al 9,1, luego del 3 al 4 se endurece al 9,4 y del 4 al 5 pues es la parte de la pendiente media más dura al 10,7%, luego vienen 2 kilómetros de descansos que son al 5,7 y al 5,8 y a partir de ahí pues otros 5 kilómetros que se vuelven a endurecer, que es del 7 al 8,7,2, 6,8, 7%, 6,1, 6% que está bastante bien y ahí finalizaría que este puerto pues está categorizado. Como especial, esta etapa como hemos visto pues tiene 4 puertos puntuables, uno de tercera categoría que es el que está bonificado, un puerto de segunda categoría que es el primero que se sube, un puerto de primera categoría que es el alto del collado de Ventalusa, si, lo he dicho bien, o sea de Ventalusa, no de Ventalusa, ahora me he dado cuenta que lo había visto mal porque lo había puesto en pequeño en el móvil, o en el móvil y luego vemos que el alto de Verifique pues está categorizado como de pues de categoría especial, o sea unos categoríos que serían el Tour, decir que esta etapa se traduce que tiene 4.725 metros de desnivel positivo, y bueno, ahora vamos a analizar, ya hemos visto como es la etapa, pues ahora vamos a ver la previsión, perdón, de la meteorología que vamos a tener durante la jornada. Para ello os he cogido 3 localizaciones que están repartidas durante el día, básicamente, que la primera es Puerto Lumbria que está en el que no otro cero, así que no es muy difícil de localizar, la segunda es Tejo, la que es la localidad donde está el sprint intermedio, que bueno, ya veis que en el videojuego pues está un poquito antes, y luego la última pues es la localidad de Verifique que está pues unos kilómetros después de empezar el puerto con el mismo nombre. Vamos a empezar por Puerto Lumbreras que ya veis que la temperatura pues va a ser buena, aunque va a estar en Capotay, en principio el viento pues va a ser 8,9 por hora, dirección del viento desde el noroeste. Luego la parte intermedia de la etapa, pues ya veis que la temperatura va a aumentar a 30 grados, y ya veis que el viento pues va a aumentar un poquito, pero no mucho, ya veis que va a ser 10,9 por hora más o menos, dirección del viento del este, y luego en la localidad de Verifique pues ya veis que la temperatura va a aumentar más a 32 grados, y ya veis que el viento pues va a ser 7,9 por hora, 10,9 por hora, y la dirección pues es del sur, así que la meteorología en principio no va a ser muy importante, además ya sabéis que pues sobre todo el puerto de primera categoría pues digamos que está ahí a punto de llegar a la barrera de los 2.000 metros, que ahí pues encontrarán una temperatura más baja, pero me imagino que no serán ni mucho menos gélidas, o sea, o por lo menos de pasar mucho frío. Una vez que hemos visto el tiempo, que hemos visto, bueno, sí, que hemos visto el tiempo, que hemos analizado el perfil de la etapa, pues vamos a hablar de lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que va a haber una escapada, pero yo creo que hoy el ganador va a ser un hombre de la clasificación general. ¿Por qué? Pues básicamente porque el puerto de Beléfique es muy duro. También os digo que evidentemente hoy va a haber una lucha increíble por la clasificación de la montaña, y también os digo que si los demás equipos que no sean el Jumbo Visma tienen que ir a dejar a sin corredores a Primoz Roglic, como ya lo vimos hace unos días, el Movistar tiene el Handicap que perdieron una, digamos, un corredor bastante importante, que era Alejandro Valverde, que era un corredor peligroso porque subía muy bien y aparte estaba bien colocada en la clasificación general. Luego el Ineo con Anadier en las etapas de montaña no le estoy viendo tan fuerte porque Egan Bernal todavía no se ha recuperado al 100% del COVID. Richard Capaz se va encontrando cada vez mejor, pero evidentemente pues lleva mucha tralla sobre sus piernas. Si Adam dice que se supone que es el corredor que solo había preparado por la Vuelta a España, pues va ahí en el top 10, no va muy lejos porque los primeros básicamente pues están en un pañuelo, pero vamos a ver qué puede hacer el Ineo. Luego el Astana pues a Blasov le vi un poquito flojito, pero vamos, si quieren ir a por el mayor rojo pues tienen que dejar a Primoz Roglic sin corredores, que ya vimos en la etapa esta que ganó el señor, ahora mismo no recuerdo el nombre, este Grossgarner, ¿no? ¿Quién la ganó? Ah, en la que ganó Storer, que fue hace dos días. Pues ya vimos como el Jumbo Bisma en una parte de la etapa, perdón, cuando estuvo atacando el Movistar, pues se quedaron sin corredores, pues aquí tienen que hacer lo mismo. Y como digo, para mí los favoritos son los hombres de la clasificación general. Una vez dicho esto, pues nos centramos en el gameplay con el Ineo Granadier. Bueno chavales, con esto para comentaros una cosa, y es que no sé qué he hecho a este videojuego, pero últimamente me está puteando bastante. Yo sé que mi rendimiento en esta Vuelta a España con el Ineo Granadier no está siendo bueno, pero es que en los episodios anteriores, que perdón, ahí que me he pillado, se me había caído Egan Bernal en el episodio de Picón Blanco, me perdió tiempo. Luego en la siguiente etapa también se volvió a caer, pero volvió al grupo de los favoritos. Y hoy le ha tocado el turno al señor Alan Yates. Ya estoy hasta las narices de que me pasen a mí estas cosas. Si habéis visto un corte ahora bastante exagerado, es por el videojuego, pero es que no sé qué me pasa, tío. Ahora el turno le ha tocado a Alan Yates, que os lo voy a enseñar. Evidentemente yo no voy a hacer que me corte uno de mis líderes a posta, pero bueno, ya que estamos así, pues vamos a aprovechar para que Dylan Bambar le coja agua y para repasar la fuga del día. Ya veis que aquí está un hombre en el E2, que ya veis que la fuga tiene 7 minutos, bueno, que es Brown. El corredor Nueva Zelanda desde el Cubeca, Ned Haas, que bueno, ya veis que pues con Fabiaru lo está haciendo bastante bien. Está Parren por parte del Euskaltel. Le Gac del Grupama, francés. Yé, Alex Kirch del 3 de Alfredo, el Lusenburgués, perdón. Cleis del Cubeca. Arif Bagués, que bueno, el corredor de Caja Rural estuvo ayer en la fuga. Talamec, que bueno, está siendo bastante protagonista en la vuelta. Danieva Navarro. Luego Soto, otro corredor de Euskaltel, que también en la vida real está siendo bastante protagonista. Y Krom, que el otro día lo hizo bastante bien. Como veis, ya estamos empezando a subir al alto del collado de Ventana Luisa, que ahora mismo sí que le he dicho bien, porque ahí ha habido una parte que se me ha costado cuando estaba haciendo la parte de la previa. Pero bueno, una vez dicho esto, espero que no se me vuelva a caer un corredor, porque como digo, ya me ha pasado dos veces con Egan Bernal. Y hoy parece que le ha tocado al señor Simon, o sea, perdón, a Dan Jays. Ahí lo veis, que he tenido que ponerle que regrese. Pero bueno, ya veis que el Jumbo Visma está controlando. Nos vemos en la parte final, o cuando empecemos a subir el alto de Beneficent, mejor dicho. Bueno, con esto otra vez en mitad de la etapa. Y ya veis que el juego lo tengo parado. Tranquilos que no es vuestro vídeo, o sea, el vídeo que estáis viendo vosotros desde YouTube que esté mal grabado, sino que lo tengo yo en pausa en el juego. Pero es que os tengo que comentar una cosa, y es que el Jumbo Visma lleva poniendo unos kilómetros aquí en el alto de Collao Venta Luisa a un ritmo bastante fuerte, que está tirando aquí Robert Gessing. Como veis, ya se ha quedado Salvatore Pucho, Narvaez, Dian Van Barle, Pijok, está a punto de quedarse. Pero es que lo más sorprendente es que a Dan Jays ya va con la barra roja, y todavía quedan 5 kilómetros para finalizar esta ascensión al puerto. Menos mal que ahora, digamos, que la dureza de la subida, pues, decrece bastante las rampas. Pero es que ya veis que el señor Jumbo Visma está haciendo que me pete a Dan Jays cuando el día de hoy, pues, tiene un 81 de montaña y 82 de colina. Y es que me lo está descolgando Robert Gessing, así que está siendo increíble. Espérate que a Dan Jays, al final le voy a tener que dar el avituallamiento. Quedan 2,5 kilómetros para llegar a cabeza de este, o sea, para coronar este puerto. Vamos a ver, a Dan Jays, por favor, aguanta, por favor. Aquí vemos también a Blasov, Grossgarner, vamos a ver a Dan Jays. Parece que, o sea, a Dan Jays, básicamente está aguantando el corredor británico. Perdona por traerme en varias ocasiones, el comentario hoy no está siendo el mejor. Más que nada porque la dureza de las rampas en la última parte del puerto, pues, no había. Si no se hubiera quedado, ya veis que ha perdido bastantes posiciones. Vamos a poner que Pavel Sivakov vaya por agua, pero menos mal que ya empieza el descenso porque si no se me hubiera quedado a Dan Jays. Y, como digo, se ha mantenido ahí porque las rampas del final de ese puerto, pues, no eran muy duras. Ya veis que por aquí sigue Klaise. En este tercer grupo, pues, está un dúo que son Legak y Dani Navarro. Por delante está Azparren y por delante solo aguantan dos corredores que son Rain, Taramae y Kron. Una vez dicho esto, pues, espero que ya nos veamos en el final de la etapa cuando empecemos a subir alto el BDF, que ya veis, pues, que a Dan Jays va bastante mal. Nos vemos en la parte final de la etapa, que ya veis que la escapada de Taramae y Kron goza de 7 minutos 50. Así que seguramente que se lleven esta novena etapa de la Vuelta a España 2021 que estamos simulando aquí en el juego del ProCiclet Manager. Conectamos cuando quedan 25 kilómetros para el final y de aquí, pues, vamos a ir del tirón. Como veis, estoy montando un tren en el descenso del puerto de tercera, que primero va Pavel Sivakov, segundo a Dan Jays, tercero Bernal y cuarto Richard Krapas, que, bueno, los dos últimos corredores, pues, van un poquito así de aquella manera. Vamos a poner que Narvaez vaya en automático, ya que al corredor ecuatoriano, pues, no le vamos a hacer muchísimo caso. Ahí está, vamos a ponérselo en automático y vamos a irnos con nuestro cuarteto, que, bueno, ya veis que estamos en una posición bastante retrasada. Y si me preguntáis por qué Bernal va antes que Richard Krapas, sinceramente no sé explicaros por qué. Básicamente lo estoy haciendo por barras, porque el corredor ecuatoriano tiene un poquito más que el colombiano, pero, como os digo, en la clasificación general vamos bastante mal y ya veis que esto, pues, es lo que debería haber pasado en las anteriores ocho etapas y es que el Ineo Granadier se pegara con el Jumbo Visma. Estamos a punto de empezar el alto de Benefica y ya vemos que en la parte delantera del pelotón, que ya veis que se ha formado un cuarteto, han llegado Legac y Azparren al dúo de Kron y Taramay, que vamos a ver, yo aquí, pues, aprovecho para decir que va a estar entre Kron y Taramay, básicamente porque son los dos corredores que ya se han ido por delante, los más fuertes y los que mejores stats tienen. Y una vez dicho esto, pues, nos vamos a centrar ya con el señor Pavel Syevakov, Adam Yates, Egan Bernal y Richard Krapas. Vamos a ver si podemos remontar bastantes posiciones, que ya veis que vamos en la posición 82 de la clasificación general y esto no es una broma. El mejor corredor del Ineo Granadier que en esta partida, pues, es Richard Krapas, pues, vaya en el puesto 82 y vamos a ver si podemos remontar posiciones en la clasificación general, que me imagino que vamos a ver qué pasa. Evidentemente yo creo que podríamos haber cogido agua porque este puerto es bastante largo, ya vemos, o sea, ya vemos que sí, se están empezando a quedar las primeras unidades, ya veis que quedan 94 corredores aquí, vamos a ver en qué posición vamos del pelotón, ya veis que ahí, que los Varin Visturius, pues, están remontando bastantes posiciones. Ahí vemos a Wayne Simons, Piccoli, vamos a irnos un poquito más para atrás. Me ha parecido ver a Román Vardez, ahí veis que principalmente, pues, nos estamos quedando con el Ineo Granadier. Vamos a meterle un poquito de caña a Pavel Shibakov, ahí al 80, y me imagino que con un 1.79 que tiene de montaña hoy Pavel Shibakov, el corredor ruso, podemos ir remontando. Vamos a ir cogiendo cadáveres, ya sabéis que estamos jugando en la dificultad que ha añadido en la data base la truee, así que, bueno, vamos a ver, estamos subiendo bastantes posiciones, espero no comerme tapones, estamos en una rampa del 9%, estamos remontando. Evidentemente mi objetivo va a ser intentarnos meter en el top 10 con Richard Krapaz, aunque va a estar bastante fastidiado porque, vamos a ver, ya lo habéis visto en la posición 81. Es un poquito triste, pero hoy el objetivo es meterse en el top 50 de la clasificación general con Richard Krapaz, aunque yo creo que lo voy a poder hacer, ya sabéis que también pues con el Ineo Granadier no aparecemos ni en la primera página de los mejores equipos, es decir, no estamos ni entre los 10 primeros, ya veis que se quedan bastantes Borajas Grogue, aquí un Movistar que es el Viti, que como digo, el Movistar lo estaba haciendo bastante bien, pero ha perdido la baza del señor Alejandro Valverde por la caída, que es una pena que ese día pues lo estaban haciendo espectacular el equipo telefónico, pero le sucedió ese problema, ya veis que pues Adam Jace va sufriendo bastante y todavía quedan 6 kilómetros, vamos a poner que Pavel Sivakov vaya en solitario, que vaya ya con el ritmo que quiera o que recupere lo que quiera, ya veis que está atacando Blasov por delante, vamos a verlo un poquito, ya veis que quedan aquí 59 unidades aquí en el grupo de Primo Roglic, es decir, del líder, ya veis que vamos bastante mal, ahí vemos a Blasov, que quién sabe si puede ser un corredor que elijamos nosotros en la carrera profesional, lo dejo ahí, por detrás ya veis que controla Superman López, el DSM, aunque ya veis que López va bastante cascado, al igual que Egan Bernal, vamos a poner el automático, ya veis que el agua nos hace falta, pero evidentemente ya no vamos tan sobrados, vamos a poner un 74, y espérate que no vamos a entrar ni en el top 50 de la etapa, vamos a ver, ahí remontamos más posiciones, cogemos a Arashiro, que bueno, ya veis que Arashiro, el japonés, va, vamos a ver cómo va Arashiro en la clasificación, es que va a dos posiciones por delante, cágate de Richard, que la paz ahí lo tenéis, o sea, no es ni broma, o sea, me gustaría decir que ahora mismo estaríamos remontando para ganar, ahí vemos a José Joaquín Rojas, por delante gana Chrome, me imagino que segundo quedará Taramai, eso es, y vamos a ir remontando bastantes posiciones, ya veis que los habituallamientos llegan bastante tarde, y como veis, pues os pido disculpas porque los gameplays de esta serie de dinero granadero de la Vuelta a España, pues está siendo un auténtico desastre, vamos a poner más caña a Egan Bernal, que evidentemente, pues vamos a llegar petados, nuestro objetivo era entrar en el top 50, que lo digo medio riéndome, pero es que es la triste realidad, vamos a sprintar aquí con Richard, capaz que hemos sprintado para ganar a Jan Heer y a Dani Benavarro, y todavía el corredor checo y el corredor español nos han ganado, hemos llegado a la posición 63 con Richard Krapaz, y qué triste es esto, pero bueno, vamos a ver el podium cómo queda, vamos a ver al Chrome en lo más alto, también vamos a ver cómo queda la clasificación general, que ya veis que de hecho Matthews, que estaba ahí, os recuerdo que estaba el corredor australiano en el top 10 de la clasificación general, pues ya veis que ha quedado por delante Primo Roglic, así que estoy flipando porque Michael Matthews, que puede ser otro corredor que hayamos cogido en la carrera profesional del PCM 2021, cuidado que ha quedado por delante en esta etapa, que gente como Primo Roglic, Alexander Blasov, Jesús Serrada, Chris Hamilton, este Jimmy Norgor, Kai Zagirra, así que bastante espectacular, que bueno, ahí estamos viendo el ataque de Andreas Krohn para llegar hasta la escapada, que bueno, ya veis que ha ganado bastante sobrado, y lo dicho, el grupo de los favoritos le ha abierto Michael Matthews, que ha llegado al mismo tiempo Primo Roglic, y luego a Blasov, pues le han metido más tiempo todavía, ya veis que Primo Roglic líder, a 59 segundos Alejandro Valverde, tercero Caruso, cuarto Macius, que ya veis que está a 33 segundos de entrar en el podio de la última, o sea, en entrar al podio de la Vuelta a España, quinto Hugh Carcis, sexto Julian Martijn, séptimo Jamie Noss, octavo Enric Mas, noveno Román Bardet, y décimo David de la Cruz, la clasificación de la montaña, como os he dicho, en la vida real, pues también va a ser una etapa bastante importante, primero Andreas Krohn, segundo Primo Roglic y tercero Polank, y luego la clasificación por puntos, primero Primo Roglic, segundo Matthews, tercero Jakobsen, y luego por jóvenes, primero Balasov, segundo Lucas Hamilton, tercero Andrea Vallori, aquí veis que ni siquiera aparece Egan Bernal, al igual que en la clasificación por equipos que dominan Movistar, segundo de Kuning, tercero Bike Exchange, mañana, mañana, perdón, día de descanso, vamos a ver por curiosidad en qué puesto de la clasificación general estamos nosotros con el Ineo Granadier, que ya veis que el primero pues es Richard Krapaz, que está en la posición 70, bastante triste esto, pero es lo que hay, ya veis que mañana tendremos día de descanso, y el siguiente pues tenemos el día del rincón de la victoria, así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, aunque como digo, el gameplay no haya sido el mejor, pero espero que por lo menos os haya entretenido, y luego tendréis el resumen de lo que pasa en la vida real, así que bueno, como os lo he dicho, espero que os haya gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo directo, adiós.